¡Buen día, Grupo! Chalco, 19 días bajo las aguas negras. Suben útiles hasta 35%. Nombran a Citlaly, secretaria de las mujeres. Tap, es que me traigo un café. Yo soy Eli Díaz de la Vega y ya tengo secretaria. Sabía que me ibas a traicionar, Pacaso. ¡Buen día, Grupo! Y es que en el México de la 4T, amiguitos, no puede haber nada más corrupto que osar llevarle la contra al señor presidente. No importa si eres un trabajador defendiendo tus derechos, si eres una madre buscando los cuerpos de tus hijos, o si eres un ciudadano pidiendo que pare la violencia. El verdadero maciosario, el extraño enemigo, siempre será aquel que no responda sí patrón a todas las ocurrencias del presidente. Aunque el tabasqueño reconoció el derecho de los empleados a manifestarse, también les recordó que el chiste es manifestarse contra cosas que le hagan daño al país, hombre. Como cuando Calderón le ganó. No, como cuando Peña le ganó. O cuando Fox le quiso quitar el fuero. Ya saben, temas de interés nacional. ¿Qué son estas mamadas de pensar en uno mismo? Que no se les olvide que Andrés Manuel es México y nada más. ¿O qué sigue? ¿Que digan que por el bien de todos primero los pobres? No digan Mary James. El presidente, con esa paciencia que solo una madre en fentanilada puede tener con sus hijos, explicó que su reforma judicial no afectará negativamente a los trabajadores, sino que busca eliminar la corrupción en los niveles superiores del poder judicial, como jueces, magistrados y ministros, que insisten en tranzas tipo hay que hacer carrera, o que solo lleguen los de mejor promedio. Por último, el mandatario mencionó que el paro podría estar manipulado. Y no por él. Van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el poder judicial. Ya encarrerado, López Obrador arremetió contra el Consejo Coordinador Empresarial después de que éste llamara al INE y al Tribunal Electoral a evitar la sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados. El tabasqueño acusó al CCE de querer violar la CCE Constitución y de estar alineado con la CCE Corrupción, defendiendo intereses de monopolios y sectores privilegiados que buscan mantener su poder. Ah, ya, entiendan, eso ya cambió, el pueblo ya no quiere más de lo mismo. O sea, ¿con qué cara los ministros y con qué cara los del Consejo Coordinador Empresarial están defendiendo al Poder Judicial? Si un ministro viola la Constitución y gana cuatro veces más que lo que gana el presidente de la República. Jueces y magistrados de todo el país anunciaron anoche, tras una votación, un paro nacional a partir del primer minuto del miércoles. Aunque en al menos 17 estados los trabajadores adelantaron el cierre de labores desde ayer. Sin embargo, Gilberto González Pimentel, señor que para nada tiene cara de mofioso y además funge como líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pidió a sus agremiados no apoyar el paro laboral. Cosa que no debería levantar ninguna sospecha. Es súper normal que el mero mero del sindicato te ordene no defender tus derechos laborales. Aquí en Abejorro pasa todas las semanas con nuestro líder sindical. Pacaso. Quiñano se explicó muy bien que en todos lados se cambia el seguro social por una fiesta de pizza semestral. En un comunicado, González Pimentel aseguró que el sindicato actuará legalmente en caso de que los trabajadores sean presionados para participar en el paro. La ya ahora sí presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres que reemplazará al Instituto Nacional de las Mujeres, perfilando la que probablemente será la estrategia estrella de su sexenio y un gran avance para el feminismo mexicano. Calificar cualquier crítica en su contra como violencia de género. La nueva secretaría estará cubierta totalmente por la senadora Citlaly Hernández, actual secretaria general de Morena, quien manifestó su compromiso con mejorar la vida de las mujeres en México, comenzando con las jornaleras agrícolas, las trabajadoras de maquilas en Ciudad Juárez y las presidentas de la República. Grupos igualmente vulnerables todos. Citlaly ha sido diputada local en 2015 y senadora por la Ciudad de México en 2018, en ambos casos siendo la más joven del Congreso. Es fundadora y militante del Partido Morena y desde muy joven fue activista de diversos movimientos y causas sociales. Vienen mejores tiempos todavía para las mujeres porque en efecto al llegar Claudia Sheinbaupardo a la presidencia estamos llegando todas y sin duda todas estaremos construyendo este segundo piso de la transformación. Doctora, frente a ti, de cara al pueblo de México y a las mujeres de esta gran nación, manifiesto mi compromiso con la cuarta transformación, mi claridad de que es tiempo de las mujeres y mi dedicación cada minuto a este nuevo encargo. En noticias que no significan nada en provincia, pero son de relevancia nacional porque aquí en la capital producimos presidentes. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno electa Clara Brugada hizo pública la integración de su gabinete para el periodo 2024-2030. Entre los nombramientos destacan Alejandra Frausto, señora en situación de Mon Laferte Draga y actual secretaria de Cultura a nivel federal, ahora será la secretaria de Turismo. Nadine Gassman encabezará la Secretaría de Salud. Julia Álvarez y Casas será secretaria de Medio Ambiente y César Cravioto, portador del récord a los ojos más centrados y vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, será secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Miriam Urzúa seguirá al frente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, mientras que Dafne Cuevas encabezará la Secretaría de las Mujeres. Pero no más las chilangas. Pablo Vázquez se mantendrá en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quiero hacer un llamado también, un humilde llamado al Congreso de la Ciudad de México para que valore la creación de tres nuevas secretarías que fortalecerán la acción del gobierno para resolver los grandes desafíos que enfrenta esta ciudad. El gobernador de Sinaloa y masoquista al sentarse, Rubén Rocha Moya, informó que al menos 10 homicidios ocurridos entre viernes y sábado en la entidad están relacionados con la entrega de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López a las autoridades de Estados Unidos en la que él no tuvo nada que ver. Rocha Moya aseguró que la Sedena da seguimiento a los casos y afirmó que no hay un conflicto interno en el cártel de Sinaloa tras la captura de ambos líderes y que ya se lo confirmaron en la última junta que tuviera. No es cierto. Rocha Moya no se junta con narcos porque luego los arresta. No es cierto. En Chalco, Estado de México, organizaciones animalistas y autoridades rescataron a 32 perros y 11 gatos atrapados en aguas negras que han cubierto la zona durante casi 20 días. Así es. Los vecinos del municipio ahí siguen marinándose, pero los lomitos y los michis, secos. A pesar de los nulos esfuerzos de la autoridad, las inundaciones continúan afectando la zona y ayer un grupo de habitantes llevó a cabo un bloqueo por más de 12 horas en la carretera Chalco-Cuautla para exigir solución al problema. En la Ciudad de México, luego de que la Coordinación Nacional de Protección Civil anunciara pruebas del sistema de alerta sísmica a través de mensajes de texto al celular, un gran número de usuarios reportaron en redes sociales no haber recibido el mensaje. Bueno, ¿pero tembló? No. Todos que se quejan. Murmuró un vato de sistemas de protección civil. Según las autoridades, la notificación no se envió de forma masiva y fue dirigido solo a zonas muy específicas en la Ciudad de México, específicamente aquellas donde ganó Morena. Para este regreso a clases, en comparación con el año pasado, los precios de la mayoría de los útiles escolares se incrementaron hasta un 35%. El equipo de reporteros didácticos de Abejorro Media tiene los detalles. Los padres mexicanos tendrán que apretarse más los bolsillos ante este regreso a clases. Según datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comercios, por cada niño las familias gastarán casi 10 mil pesos. Esto representa un incremento de 35% más que el ciclo de 2023, pues solo surtir la lista de útiles escolares costará en promedio 2 mil 902 pesos. Y solo en julio, la lista completa tuvo un aumento de 6.5%. Pero estos no son los únicos gastos que tendrán los padres de familia, pues los uniformes tendrán un costo de 4 mil pesos, incluyendo el diario, el deportivo, los tenis y zapatos. Mientras que la mayoría de las escuelas piden cuotas voluntarias que pueden superar los 2 mil pesos por todo el año, así como artículos de limpieza. Por lo que la ANPEC recomienda a los mexicanos reciclar los materiales que más puedan, comprar gradualmente los útiles y evitar artículos de moda. Ahorita de útiles me he gastado 1.100 y todavía me faltan varias cosas. Y de uniforme me salió en 350 el pants, todavía me falta el de escuela del diario, y mochila todavía me falta. Información para Bejorromedia. Ese video fue anticonceptivo para mí. En temas internacionales. La Convención Nacional Demócrata comenzó en Chicago. En su discurso, el presidente Joe Biden dijo que la democracia en Estados Unidos ha prevalecido y que no hay espacio para la violencia política. También hizo un repaso a la lista de logros durante su administración, como el récord de 16 millones de nuevos empleos. La candidata presidencial del partido, Kamala Harris, apareció por sorpresa. Sorpresa. Y pidió a los asistentes que voten por ella para vencer a Donald Trump en noviembre. También aprovechó para agradecer al presidente Biden por su labor política y su liderazgo. La excandidata presidencial, Hillary Clinton, animó a la vicepresidenta a romper el techo de cristal, subrayó la importancia de la lucha feminista en Estados Unidos y lo calificó como una figura de la lucha por los derechos y las libertades de las mujeres. Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue confirmado como su candidato de fórmula a la vicepresidencia por aclamación de los delegados presentes. La vicegobernadora de ese estado, Peggy Flanagan, dijo que Walz tiene orígenes humildes, un perfil de hombre sencillo y hasta eso feo feo, ¿no es? Del otro lado del espectro electoral, los republicanos reforzaron la presión contra el presidente Joe Biden con la publicación de investigaciones en su contra y argumentos con los que buscan someterlo a un juicio político por abuso de poder y obstrucción a la justicia. Señores, a la edad de Biden, la única obstrucción que conoce es la de las vías urinarias. Ya déjenlo morir en paz, por favor. El grupo de Trump acusó al actual presidente de haber utilizado sus influencias cuando era vicepresidente para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en supuestos negocios irregulares, o como le llamamos en México, la familia López Obrador. En tanto, Donald Trump compartió en redes sociales imágenes manipuladas con inteligencia artificial que sugieren que Taylor Swift y sus fans apoyan su campaña electoral. Las imágenes incluyen un cartel de Swift pidiendo a sus fans que apoyen a Trump y fotos de mujeres con camisetas que dicen Swifties for Trump. Hasta ahora Swift no ha respondido públicamente a estas publicaciones. Y tampoco el ministro Saldívar. En Italia, este lunes, un yate de lujo que transportaba a turistas extranjeros se volcó y hundió frente a Sicilia, lo que se conoce como un típico ¡Ayuto, mamá! ¡Lavar que fruti, dimare! El barco llamado Bayesian, de bandera británica, no alcanzó ni a decir bye. Esian. Cuando se hundió luego de sufrir la pérdida del mástil principal frente a la localidad de Porticello. Llevaba una tripulación de 10 personas y 12 pasajeros de nacionalidad británica, estadounidense y canadiense. Llevaba porque una persona murió, 6 se encuentran desaparecidas y 15 fueron rescatadas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aceptó la última propuesta de acuerdo para un alto al fuego en la franja de Gaza e instó a Hamas a hacer lo mismo. ¡Toquen la chingada! ¿No que querían un alto al fuego? ¿Cómo que Hamas? Ah, Hamas con H. Sí, háganlo, jamás. No, jamás. Desde Tel Aviv, Blinken aseguró que mantuvo una reunión muy constructiva con Netanyahu, quien le confirmó que Israel aceptó la propuesta de transición planteada por los estadounidenses luego de meses en los que probablemente ya agotaron su reserva de misiles y por eso ahora aceptan dejar de bombardear. Blinken aseguró que para las siguientes conversaciones previstas esta semana, el primer ministro Netanyahu prometió enviar a su equipo para intentar finalizar este proceso. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos, compártanlos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com que nos pueden enviar un mensaje de audio de nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram y Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro Media.